A través de una reunión vía Zoom con el ministro de Energía, el diputado de Reina Alejandro Santana solicitó la incorporación de Chiloé, Puerto Montt y Palena al plan Recambia tu Calor que busca otorgar un descuento especial en las tarifas de calefacción eléctrica de hasta un 20% para los hogares. Esto luego del anuncio del gobierno en que este plan en una primera etapa favorecerá en la región solo a una comuna, o sea Osorno, además de otras nueve en el país con alto nivel de concentración de material particulado fino. Con el objeto de poder avanzar en esta iniciativa que ya ha beneficiado a Osorno que es el descuento de la energía para uso de calefacción. El ministro se ha comprometido que de aquí a fin de año se van a ir incorporando otras comunas en el país y especialmente otras comunas en la región de Los Lagos. Así que nuestro desafío de haber hecho este requerimiento entendiendo la importancia que tiene pero también más importante es que amplíe el número de ciudades y también de beneficiarios se haga realidad. Ese requerimiento tuvo una respuesta positiva por parte del ministro Juan Carlos Llobet así que yo le agradezco de corazón en nombre propio y también de miles de familias que potencialmente van a ser beneficiadas en un plazo de aquí a fin de año para recibir esta ayuda que es cierto tener una tarifa que le permita poder tener calefacción a través de calefactores eléctricos. Y eso es una buena noticia hoy y para siempre. Así que gracias por la voluntad del ministro del gobierno y una buena noticia. A esperar un poquito pero pronto se irán incorporando otras comunas. El ministro Juan Carlos Llobet a petición de Santana se comprometió a que antes de fin de año se incorporarán a este plan comunas de las provincias de Yanquihu y Chiloé mientras que las restantes se irán sumando de forma paulatina. En la instancia también abordaron la presunta especulación en torno a la distribución de pellet en la región antecedentes que el Ministerio de Energía se encuentra recabando para analizar en su mérito y eventualmente hacerse parte en la investigación.